Muy buenas tardes compañeros y compañeras PLP, les saluda Adolfo Cruz Lutmer, nuevo secretario general del Partido Liberal Progresista. En la asamblea de julio pasado, la asamblea plena eligió a un nuevo comité ejecutivo nacional, del que ahora formo parte junto con mis compañeros y compañeras, pero no fue hasta hace poco que el Tribunal Supremo de Elecciones formalmente nos ratificó como miembros del comité, y es por eso que hasta ahora quiero presentarme con los diferentes cantones y las diferentes estructuras del partido de una manera ya oficial. Desde esa perspectiva, desde ya me pongo a disposición de todos y cada uno de ustedes para lo que pueda servirles, y vamos a estar trabajando muy de cerca para todos los retos que tenemos en el futuro cercano. Quiero además aprovechar para contarles que desde agosto hemos venido trabajando en la reestructuración de las diferentes áreas operativas que el partido requiere para un correcto funcionamiento. Hemos estado redefiniendo equipos de trabajo, procesos y herramientas tecnológicas que nos permitan ser lo más eficientes posibles. Como partido hemos estado creciendo, cada vez son más personas que se nos acercan queriendo participar, queriendo aportar su trabajo, su conocimiento, su experiencia. A todas queremos recibirlas con los brazos abiertos, pero queremos hacerlo de la manera más organizada y funcional posible. Tenemos desde ya altas expectativas para las elecciones municipales del 2024, que ya están a la vuelta de la esquina, y desde ya también hace varios meses hemos arrancado un trabajo de preparación para poder tener los mejores resultados posibles. Claramente, todos ustedes que forman parte de las estructuras formales del partido son claves para que estos resultados y estas expectativas que tenemos se puedan hacer una realidad, y desde ya contamos con todos y cada uno de ustedes para el trabajo que se viene. En esta línea quiero aprovechar para presentarles a Marlon Soto. Marlon es el coordinador nacional territorial del partido, así lo definió el Comité Ejecutivo Nacional, y es la persona que nos está ayudando y nos estará ayudando justamente en la articulación de todas las estructuras y procesos necesarios para tener los mejores resultados posibles en la próxima elección municipal del 2024. Marlon trabaja muy de cerca con el equipo operativo de la Secretaría del partido, en este caso conmigo, pero también con Laura Álvarez, que es la tesorera del partido, y una persona nueva que se ha incorporado al PLP hace unos cuantos meses, que es Yesenia Alvarado, perdón, Yesenia Arguedas. Yesenia está 100% dedicada a apoyarnos justamente en el tema operativo. Entonces, con Marlon coordinamos detalles, estrategias y planes de forma constante, y, como les decía, es la persona que va a estar coordinando todo el tema territoriales del partido. Una de las principales tareas justamente de Marlon va a ser que en las próximas semanas deberá empezar a coordinar con las estructuras actuales del partido para trabajar de forma conjunta y coordinada, todo con el apoyo del partido en general y del Comité Ejecutivo Nacional. En los próximos días, a través de Marlon, los vamos a estar invitando a una serie de reuniones que queremos hacer de manera virtual, en fechas y horas, que ojalá les sirvan a la mayor cantidad de personas, donde queremos explicarles un poquito las expectativas, las estructuras, los planes, las necesidades, y, por supuesto, escuchar sus consultas o sugerencias al respecto. Finalmente, y para cerrar, sé que en los últimos días o semanas algunos de ustedes han sido contactados por personas que buscan apoyar la labor del partido, pero se ha hecho de una manera desarticulada y tal vez no informada, y con toda la buena intención, pero no ha sido de la manera, digamos, más clara y efectiva. Desde esa perspectiva, Marlon ya está trabajando en corregir estos temas y les pido que de momento nos mantengamos en estos grupos de WhatsApp como medio de comunicación oficial. Si les solicitan unirse a nuevos grupos de WhatsApp, les pido que por favor se abstengan de hacerlo de momento hasta que definamos si eso es estrictamente necesario o no. Queremos reforzar las estructuras actuales, formales del partido. Ustedes son claves, queremos reforzarlas y no queremos sustituirlas. Entonces, desde esa perspectiva, tanto Marlon como el equipo operativo de la Secretaría del PLP vamos a estar trabajando para que eso se haga una realidad. De nuevo, un gusto saludarlos y poder presentarme finalmente. Quedo a sus órdenes y estamos en contacto. Muy buenas tardes.